No creo que puedo jugar. No, no. ¿Cómo no vamos a poder jugar si es el primer jugador de temporada? Gracias. ¿Qué pasa? Lorenza, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Ya pasó la temporada de fútbol. Ya no hay más fútbol en esta casa. Ahora comenzó el baloncesto. Tenemos que prepararnos que mañana es tu primer juego. Y estás aquí sin entrenar. ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué? Termina ese juego de FIFA. Te voy a esperar allá afuera listo con el baloncesto. Sí, señor. Nos vemos en un ratico. Apúrate. Ok, me voy a apurar. Tanela. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Tu tarea. ¿Qué niña más responsable? Mira, mañana es el juego de baloncesto de Lorenzo. El primero de la temporada. Y Lorenzo está ahí arriba jugando FIFA. Lo único que piensa él es en fútbol, fútbol todo el tiempo. Y está bien. Pero es la temporada de baloncesto. Así que necesito de tu ayuda para que me ayudes a mí a entrenar a Lorenzo en el baloncesto. Sí, pero hoy necesito hacer mi tarea. Ay, Dios mío. Bueno, termina tu tarea. Alguien aquí me puede ayudar. Tú te estás estirando. Tú no estás para atrás. Los dos es dar besitos. Dar besitos. Hola. Mamá. Mañana es el primer juego de baloncesto para Lorenzo. Y estamos nosotros aquí en la bobería. Que no han practicado. No hemos practicado. No hemos entrenado. No hemos comido bien. Tenemos que ver, amigos, si Lorenzo está preparado para enfrentarse a ese equipo mañana. Él no puede llegar ahí y no sabe lo que está haciendo. Una de las mejores cosas que tenemos aquí en la casa es el aro de baloncesto. El problema es que no lo hemos podido utilizar para nada. Porque está súper frío aquí donde vivimos, amigos. Me ven ustedes con un pullover, pero la temperatura está, miren. ¿Qué haces así, papá? A punto de congelación. Pero más importante que el frío es entrenar a mi hijo Lorenzo para sus huevos. Lorenzo, Lorenzo sí está abrigado. ¿Qué pasó si él está abrigado y tú no? No, mamá. Muy bien por el abrigo porque hace mucho frío. No tienes que estar como tu padre, congelado. Pero ¿quién ha visto a alguien jugando baloncesto con crocas? ¡Con crocas! Lorenzo, ¿y los zapatos? No, papá. Hasta tú tienes botas. Mira. Ah, no. Papá. Estamos muy mal. ¿Cómo nosotros vamos a practicar y cómo nosotros vamos a jugar baloncesto si ni siquiera tenemos los tenis adecuados para eso? No, así no sé. ¡Eso me salta! Y necesitamos aire también. O fíjense, tenemos una falla. Directo ahora mismo por una tienda de deportes porque necesitamos tenis para Lorenzo y para mí y necesitamos una buena pelota porque así no hay quien aprenda. No. Vamos con la tienda. Por eso, ¿deberíamos nosotros comprarnos el mismo color para estar matching? ¿O tú vas a buscar uno diferente al mismo? No, matching, matching. ¿Los dos iguales? Sí. Bueno, hay que ver entonces si hay de adultos. Vamos a ver si hay. ¿Y esto? Aquí ya se fueron a ver a Messi y papá. Pero no es la temporada de fútbol, cabrero. Sí. Concentrense ahora en el baloncesto. Cuando regrese la temporada de fútbol a esta familia, pues nos concentramos nuevamente. Es que es mucho frío ahora, familia. Ahora no se puede jugar soccer, fútbol. Mira, yo creo que ahí dice el básquetbol de niños. Sí. Sí. Bueno, vamos a buscar allá a ver si hay esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Llegamos a la parte de los niños. Básquetbol. Están súper bonitos. Hay más colores, sí. Ay, miren. Pero, ¿cuál es el color de papá? Mira, aquel. ¿Este se parece? Ese se parece un poquito. Lorenzo, mira. Más o menos. Más o menos. No te gusta. No te gusta. Ay, pero ese está súper lindo. ¿Cuál? A mí me gusta este. Ese me gusta, ve. Ese me gusta. Ah, mira. Le gusta más sencillo. Amigo, ¿qué ustedes se pusieran? Uno lleno de colores, o uno como este, blanco y negro. ¿Dónde está, Daniela? Pruébatelo. No hay que pedir el número. No hay que pedir el número. No hay que pedir el número, ¿verdad? Yo voy a cambiar mi opción. ¿Cuál vas a escoger? Déjame. Ay, yo te veo bien. ¿Cómo estás? Ay, no hay talla para papá. Bueno, desafortunadamente, mis zapatos no los tienen de mi talla. Tengo que escoger a otro. Es que ve. Todos los basquetbolistas son súper gigantes. Sí. Y mi pata no es mi pie. ¿Quién va a jugar, Lorenzo o tú? Pero yo tengo que entrenarlo bien. Y para entrenarlo bien, tengo que estar ágil. Tengo que ver mi size en esta cosa. Cinco y medio. Cinco y medio. Cinco. 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 Mira cuántas opciones. Negro y blanco. Negro y rojo. Azul con colores. Esto parece un arco... Es que no sé qué escoger. Mira, vamos a hacer una cosa. Cada cual elige un par para Lorenzo. Y de esas opciones, él tiene que escoger uno. ¿Sí o no? ¿Este o este? Ok, mamá escoge este. Yo escogí este. Y yo... Y yo escogí este. ¿Qué? Yo escogí. Entonces, ¿cuál vas a escoger? Obviamente, ese. ¿Cuál vas a escoger? Sí, ya lo escogió él. Yo creo que yo escogí. Es... ¿Qué marca son otros zapatos? ¡Son Giannis! ¡Giannis! ¡Giannis! Mira, lo dice aquí. ¡Giannis! Este es el basquebolista que está aquí. Él es bien bueno también, amigos. Sí. Estos que me escogió, Danila, son súper diferentes porque, mira... Están súper bonitos. Tienen como una malla. Son súper raros. Y encima eso tiene... Tiene un zipper. Tiene un zipper. Y tiene estos... ¡Oh! Yo nunca he visto unos zapatos así. ¡Danila, tienes buen gusto! Está un poco raro, Danila, honestamente. Lo único que son de... Miren, ¿quién es ese? ¿De quién es esa marca ahí? Comenten si ustedes saben a quién representa esta marca de zapatos. Vamos para allá. ¿Tú sabes? Oye, todos los arquebolistas tienen sus zapatos. Si eres bien popular. Llegamos a la zona de baloncesto. ¿Ven acá, mamá? ¡Mira! Esto es un sueño para los fanáticos del baloncesto. Miren cuántos aros aquí. ¡Oh! ¡Qué aros! Y aros de categoría de verdad de buena calidad. ¡Miren esa que bonita! ¡Miren esa que bonita! Esa es como de Lebrón, Jin, que es de sus colores. Pero mira esto, mamá. Mira eso. ¡Mira cuántas pelotas! ¡Ay! ¡Mira qué linda esa rosada! ¿Cómo que es rosada? Esto es para mí, para Lorenzo, para jugar como que rosada. ¡Mira! Danielita, ya nos fijamos en la rosada. Dime que uno no se vuelve loco, vienen tantas pelotas, tantas opciones de baloncesto. ¿Tú crees eso? ¿Y este? ¡Sí! Me gusta la de arriba. ¿Y este? ¿Te gusta este? ¿Te gusta ese azul? ¿Una azul así? Hay muchísimas marcas. ¿Cuál es la que uno debería comprar? Al final, baloncesto es baloncesto. Y pelota es pelota. Por eso, mira. Yo puedo donkear aquí. ¡Oh! ¡Ah! 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 Porque está bajito. Así se sienten los gigantes de la navegada al lado del aro. ¿Sabes, Danielita? ¿Tú puedes tocar la malla este? No lo creo. ¿Tú crees que tú puedas? ¡Ah! Mira que estás con croca. ¿Lo tienes en Sport mode? ¡Ya! Estás en Sport mode, mamá. Sí, yo puedo tocar la malla fácil. A ver. ¡Ah! Está bajito, entonces. Está bajito. Si, Lorenzo ya está casi a tu tamaño, papá. Dice que va a tocar el aro. A ver. ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato! Este y este. Y este. Deberíamos coger ese. Este de Jordan. Papá, ¿cómo son tus zapatos? ¿Cómo son los zapatos? ¿También es blanca? ¿Dónde? Mira, allá arriba. Sí, pero esos se van en su set todos. Imagínense, nosotros jugando. Ahí en el garaje, todo el tiempo se van en su set. ¡Mira eso! ¡Cuántos pilotos hasta arriba! ¿Qué haces, Daniela? ¿Estás bien? Sí. Espérate, espérate. Ayuda, ayuda. Dale por atrás. Dale por la espalda. No tenemos agua. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien. Vamos, ya que hay que entrenar. Mucho tiempo perdido en esta tienda. Vamos. Ya tenemos los tenis puestos. Miren, amigo, cómo nos queda. Tremendo estilo. Al final decidimos ir con esta pelota de color, porque a Lorenzo le gustó más el grip. Mamá, ayúdame. ¿Cómo se traduce grip? El agarre. El aguante de la pelota. Bueno, ¿estás listo para comenzar el entrenamiento de esta casa? Sí. ¿Qué cosa es? Es de noche. Pero si acabamos de entrar a la casa y era de día. Sí. ¿Qué es esto? Pero si son las cinco de la tarde. Pero por favor, ¿cómo es posible que pueda oscurecer tan temprano? ¡María, entra! ¡Qué frío! ¿Cómo vamos a poder practicar así de noche? ¡Entren, entren, entren! ¡No puedo practicar aquí fuera! Lorenzo entra. ¡No se puede! ¡Ay! Pero ¿sabes qué? ¿Por qué se ponen de noche tan rápido? ¡María! ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, seguro tiene que ser... ¡Mira los ojos! ¡Ahí se le ven los ojos! ¡Ahí se le ven los ojos! Oye, buscó, mira, buscó. ¡Buscó su huecito! ¡Su huevete! ¡No! ¡Qué montó su huevete! Bueno, en esta casa no nos vamos a rendir. Si no, podemos practicar afuera porque es de noche. Por ahora vamos a practicar en nuestro sótano. Lorenzo, sigue. ¡Se los dije! ¡Esto es alfombra! ¡Ay! Es que la pelota no tiene aire. Y además, ¿cómo la van a tirar? ¡Mira para arriba! El techo está ahí mismo. Vamos a practicar el tribleo, pero no tiene aire. Voy a buscar la pompita para asegurarme que tenga bastante aire. Espérenme, aquí no se van por ninguna parte. Ok, papá. Lorenzo, ahora que papá se fue, mira, haz como que te caíste y te torciste el tobillo. Porque a mí todavía no se me olvida la broma que papá me hizo y tú también. Pero bueno, no importa. Que se comieron el picante, amigos. ¿Se acuerdan de ese video? Bueno, pues dale, Lorenzo. Hazte como que te caíste y vamos a ver cómo papá reacciona. Cuando llegue papá, tú dices, ay, me duele, me duele. Ok. Ya no vamos a poder jugar. Ok. Y tú también, vaya que te pones. ¿Qué te pasó, Lorenzo? Ok. Máquina. Bien. ¿Qué te pasó, Lorenzo? ¿Qué pasó? Lorenzo. ¿Qué te pasó? Sí, cayó. ¿Qué te pasó? Mira, mi piel. ¿Las rodillas? ¿Las rodillas? ¿Las rodillas? ¿Las rodillas? ¿Pero en qué momento? Yo me fui a buscar la pompita del aire. Es que salté en el aire y después. Claro, eso. Por eso, pero tú vas a poder jugar. No vas a poder jugar, yo creo. No vas a poder jugar. Así no puede ir a jugar. No. No creo que puedo jugar. No, no. ¿Cómo no vas a poder jugar si es el primer juego de la temporada? Es un prank. ¡Ah! 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 ¡Mira tu cara! ¡Esto por nada! ¡Eso es! Por lo que me hiciste hacer picante. Les estoy diciendo que hay una guerra de bromas en esta casa. No sé cuándo, no sé cómo, pero va a venir otro prank. Prepárense. Que no quiero llanto. Con esto le echamos un poco de aire. Ay, parece que le estás dando una inyección. Hay que inyectarla. Miren. ¡Pum! Un poco para que pueda saltar bien. Y ahí está bastante bien. Vamos a ver ahora. Espera un momentito, Daniel. Espérame. A ver cómo está. ¡Oh! Ahora sí, mira. ¡Mira! ¡Aquí no es el hombre! ¡Yo pensé que no! ¡Papá! ¡Cuidado con maguita! ¡Míralo aquí! No, porque hay eso. Aquí es mejor. Aquí hay más espacio. ¡Ah! ¡Papá! ¡Lorenzo es el que va a jugar! ¡Dale la pelota, Lorenzo! Lo voy a ver mañana metido en el juego. No es muy huevo. Aquí es Lorenzo. Daniela, tú tampoco vas a jugar. ¡Es Lorenzo! ¡El que tiene competencia! Deje que Lorenzo practique, Daniela. Permiso, Lorenzo. Es tu pelota. Practica. A ver. Tira. Tira. ¿Cómo te tirarías en un huevo? Cuidado, que el techo está bajito. Está muy bajito este techo. Esto no sirve así. Esto no sirve así. Mira. Aquí abajo no podemos hacer mucho. Lo que vamos a hacer es acostando bien temprano. Lorenzo, te voy a levantar antes de tu juego a las 6 de la mañana. Así que por favor pon la alarma para que estés preparado porque mañana el entrenamiento comienza ya. A dormir que hay que descansar. Vamos. Pa, despiértate, es que es las 6 de la mañana. Pa, es las 6 de la mañana. ¡Papá! 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 ¿No quieres ir a la escuela? ¿No quieres ir a la escuela? ¡Papá! ¡Tenemos que practicar! ¿Dios? ¡Tenemos que practicar el baloncesto! ¿Tengo que practicar el baloncesto por ahí? Mira, es las 6 de la mañana. Las 6 de la... ¿Pero quién puso una alarma a las 6 de la mañana? ¡Tú! ¿Pero qué le ocurre a ese temprano? Vete a dormir, muchachos. No, no, no. Vete a dormir, yo voy a 6 de la mañana. Después, después, después. ¡Papá! ¡Papá! ¿Tú todavía estás durmiendo? ¿Qué? Son las 9 de la mañana. ¿Cómo es que a las 9? Lorenzo tiene juego de básquet. ¿A qué hora? El juego es a las 9 y media. ¡A las 9 y media! ¡Es que te vas a levantar a las 6! ¿Lorenzo? ¿Dónde está Lorenzo? Oh, no. Hay que estar allí en camino ya para el estadio. ¿Cómo va a ir a estar de su primer juego? ¿Dónde está Lorenzo? No sé dónde está Lorenzo. ¡Mami! ¿Qué tú haces, Mami? ¿Me lo quiste, amor? ¿Dónde está Lorenzo? Búscame a Lorenzo, por favor. ¿Daniela, tú estás lista? Sí. Pero todo mundo está listo. Aquí nadie me despertó. ¿Cómo nadie me va a dar? Papá, no dijiste que te ibas a levantar a las 6 de la mañana. Aquí vamos a levantar a Lorenzo para entrenarlo. Primero que yo nunca dije que me iba a levantar a las 6 de la mañana. ¿A qué? Por favor. Jamás. ¿Verdad que sí, Daniela? Me voy a levantar antes de tu juego a las 6 de la mañana. Bueno, pero es que estaba muy cansado y me quedé dormido. Pero la alarma jamás sonó. ¡Papá! ¡Lorenzo, ¿dónde estás? ¡Qué animal! La luz está prendida. Tiene que estar aquí. ¿Dónde está? ¿Lorenzo? ¿Qué? ¿Qué tú haces? ¿A qué más ha jugado un juego de la NBA? ¿Por qué? Yo te desperté, pero no te despertaste. No, no. Todo el mundo dice que me despertó. Que si tú me despertaste... A mí nadie me despertó. Tú no puedes estar jugando un juego de NBA en el Play. ¡Papá, pero mira! ¡Mira! ¡Está listo! ¿Qué? Ni me había fijado del... ¡Guau! ¡Qué responsable! ¡Oye! Al fin. Oye, como su padre. Como su padre. Se levantó temprano, se alistó y está listo para jugar para... ¡Lorenzo, te voy a hacer desayuno! Mira, un momentico. Yo no había visto este uniforme. ¡Qué lindo está él! Este uniforme está super cool, Lorenzo. Con el número 13. Sí. ¿Qué, papá, qué pasó? ¡Vamos! Tiene el número 13. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué significa el número 13? Gracias, papá. ¿Qué pasa? Es que el número... El número 13 era el número que yo usaba cuando yo jugaba deportes. ¿De verdad? ¿Por eso tú lo escogiste, Lorenzo? Sí. ¡Aaah! Pero bueno, ya, ya. No tanta... Nostalgica cosa. Mira, hay que... Deja eso ya. No hay que jugar. No. Lo que hay que jugar, de verdad, que el juego va a empezar ya en 20 minutos. Mira. ¿Quién desayuna? Lorenzo, vamos a buscar desayunos. Vengan. Las opciones son pocas. Ven conmigo. ¿Cómo que pocas? Yo le voy a hacer huevitos. Con ese con chocolate. Él no puede llenarse la barriga y correr con la barriga así llena. Después va a vomitar en el juego. Y nosotros tampoco podemos desayunar. Si su hijo tiene que comer poco, usted también come poco. Ya. No hay desayuno. ¡Mami! ¡Vamos! El desayuno de campeones. Papá. Una banana. ¡Nueve y diez! Te diría que quedan 20 minutos. ¡Yo tengo que vestirme! Una banana te da energía, tiene potasio, un desayuno perfecto. ¿Qué estás tosiendo? ¿Qué estás tosiendo? No puedes jugar. ¿Tú estás enfermo? No puedes jugar así. Lorenzo, tu vas a jugar tu primer juego de baloncesto enfermo. Ay, no, no, no. No, pero no está, no está caliente. Miel. ¿Qué te sientes? ¿Qué tienes en tu cuerpo? Háblame, háblame para atenderte. ¿Estás tosiendo? ¿Te duele la garganta? No. ¿Te duele a acabarse? No. Entonces esto es nada más bueno. Pero ahí tengo un poco. ¡Ay! Eso lo va a afectar cuando está corriendo, amigo. Porque si va a estar corriendo, le falta el aire, va a estar con la nariz toda a tupida. Bueno, trata de respirar un poquito por la boca como que... Ay, ay, ay. Pero te la, te la... Papá. Papá, yo creo que no debería jugar así. ¿Cómo que no debería jugar? Él es un atleta y él es responsable. Si Michael Jordan pudo jugar un juego con el catarro y jugar bien y ganar, puede Lorenzo también, si él quiere. Es verdad, jugó enfermo. Pero yo voy a dejar, yo voy a dejar que él decía. ¿Tú te sientes bien para jugar o no quieres ir a juego? Yo me siento bien. ¿Vas a jugar? Sí. ¿Seguro, mi bebé? Si no te quedas aquí con la mamá. Sí. Y te tengo una propuesta. Si anotas una canasta, vaya, una canasta, te voy a comprar el nuevo juego de baloncesto para el Playstation. El que salió el último año. Dime. ¿Aceptas o no? Sí. Pero, pero, pero si no anotas, me lo tienes que comprar esto a mí. Oh. De tu dinero. Porque yo también quiero jugar ese juego. Oh. ¿Aceptas o no? Oye, confía en ti. Confía en ti. Confía en ti. Daniel acepta. ¿Por quién acepta, Daniel? Bueno, Lorenzo, combate esta banana. Mientras pongo mis zapatos en baloncesto, porque antes de juego hay que salir rápido afuera. Papá, ¿y tú para qué? Si tú no vas a jugar. Papá, y si me necesitan ir para entrenar y correr con él y decirle, corre para aquí. Corre para allá. Yo estoy listo. Mira. Hay que tirar, aunque sea una canasta de afuera antes de juego, para que por lo menos esté calentando un poquito. Así que mamá, apúrate que te voy a disparar. Me voy. A ver, Lorenzo, venga, antes de irnos que estamos ya súper atrasados. Tira una canasta ahí para ver cómo está tu forma. No, 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 no. Así, con todo respeto, así no es. Miren bien para que vean. Y así siempre van a colar canastas en su vida. Los pies bien estables. La pelota, una mano guía, la otra empuja. ¿Te preparas? Papá. No, es que, es que me he desayunado y entonces estoy un poco cansado. Te enseñé bien. Te enseñé bien. Estás preparado. Vamos, que no podemos esperar más. Vamos, vamos, vamos. Y el agua. La tiene Daniela, la tiene Daniela. Vamos, vamos. Los niños del otro equipo son gigantes. Ya estamos aquí y mamá, son todos más grandes que yo. Danielita, esto es una locura. ¿Tú crees que Lorenzo pueda ganar? Sí. Lo juega de atrás practicando, pero no se me preocupa. Le pasan por bastante al equipo Lorenzo. Tienen cinco jugadores más grandes que yo. A ver, a ver, a ver, a ver, Lorenzo. Vamos, enséñame algo aquí en la práctica. Vamos. Sí, sí, sí. Está calentando, está calentando bien. Mamá, y recuerda que él está un poco enfermo. Sí. Así que si juega bien, ya es tremenda ventaja. Vamos a ver. Pero hace falta, papá. Porque yo sé que Lorenzo va a jugar bien. El lío es que todo el equipo juegue bien. Mira, que se esfuerce lo más posible. Vamos a ver el resultado de cuál será. Claro. Lo veo un poquito cansado. Lorenzo, muévete. Yo pensé que hizo el trance. Vea a Lorenzo enfocado por lo menos. Vamos, Lorenzo. Bien. 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 ¿Estás bien? No. Veo a Lorenzo que se siente muy mal. Lorenzo pidió a que lo saquen del juego. Sí. Lorenzo, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Descansaste un poquito? Ya. Vamos, ahí está el abrazo. Sí. Si estás abierto, diga. Bien. 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 Vamos, vamos. Ahí, mantén la violenta de ti. Bien. Bien. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ahí con él. Atta boy. Squeeze that guys. Go, 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 go. Come on, Zayde. No salta, no la agarra. Squeeze it. You can dribble. No, arriba no. Keep the ball down, guys. Estamos jugando. Vamos bien, vamos, vamos. Estamos jugando. All right, get back. I don't know who it is. I don't know who it is. Towards the rim. Come on. Squeeze it. Atta boy, Lorenzo. Ahí, ahí. Fájate por esa pelota. Después muchos están jugando fuerte. Ay, sí, me encanta, mi niño. All right, you're going to get soft on the side. Tiene que salir, tiene que respirar. Lorenzo. Make it five, you like it five. Se está jugando bien. Chócale. No, no, chócale. Take a break, take a break. Tiene deseos de vomitar. Ahí está Lorenzo nuevamente en el partido, amigo. Vamos a ver cómo se siente ahora. Pudo descansar un poquitico. Todo el mundo hace los pases arriba. Sí, los pases están muy malos. Estamos regalando la pelota. No estamos saltando para agarrar los rebotes. Tenemos que cuidar el balón. Es lo principal en todo deporte. Cuidas la pelota, puedes ganar el juego. Deberíamos pasar por debajo, ¿verdad? Porque ellos son más chiquitos. Los tiros por arriba. Por arriba no. Todo el mundo en este equipo son grandes. Claro. Eso va a salir. Ahí va, mamá. Va empezando muy bien. ¡Qué bueno! 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 ¡X2 those! ¡Coya! Apúrate, que mira, la coge y tira. Qué locura ha sido este primer tiempo, amigos. Estamos perdiendo, pero ha sido una locura de juego. Hemos perdido la pelota. Se ha empujado, Lorenzo está enfermo. Bueno, muchas cosas pasando en uno, pero vamos a ver si en el segundo tiempo vamos mejor ahora. Vamos para allá. Ay, estoy estresado. Ya está ahí. En este barco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Ah, ya la perdimos tan rápido! ¡No, jodido ahí! ¡No, jodido ahí! Mi papá está frustrado, no pueden verlo. Es que no entiendo los pases que están dando. ¡Bien, fíjate! ¡Bien, bien! ¡Bien, Lorenzo! ¡Bien, Lorenzo! ¡Bien, Ryan! ¡Gracias! ¡Bien, meu soñ bebe! ¡Fíjate de verdad y desipperos! Muy sencillo, lo que tiene que decirles. Por favor, no pierden la pelota. No la regalen. ¡Agárren bien ese balón! ¡Buenos pases y tiren! ¡Gracias! ¡Pues ir fíjate! ¡Se conecta! ¡Viva! 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 Papá, es que no podía. Había una pila de muchachos arriba de él. ¿Por qué le iba a soltarle? Tiene que soltarle. Me voy a pedir la pelota así. Te veo frustrado. Tengo dolor de cabeza. No he desayunado. Me duele la barriga. Y este equipo me ha empeorado la actitud. Estoy que... No sé qué decir. Daniela, ¿qué crees de este juego? La liceo. Perdimos por muchísimo. 39-12. Y Lorenzo no pudo ni jugar mucho porque se siente más. No puede respirar. Vamos a ver qué piensa Lorenzo. Vamos a ver. ¿Cómo te sientes, mi niño? Lorenzo. No te sientes bien. Mira esos ojitos. Mira. No fue el resultado de aquí porque esperamos. Y también porque Lorenzo no pudo jugar bien. Fue una pérdida fatal. No es por nada. Pero mi niño es el mejor del equipo. No, mamá. Todos tienen que jugar bien. Es el mejor del equipo. No estoy de acuerdo contigo. Se necesitan todos los jugadores para jugar bien. Pero mira. Anotaste dos puntos. Sí. Vamos para la casa a comprar el juego. Nos vamos a la próxima aventura. No, para la casa no. Vamos a desayunar. Lorenzo. A pesar de que estabas en externo, me gustó el esfuerzo del juego. Por eso ahora estamos aquí desayunando bien fuerte para que te recuperes lo más rápido posible. Sí. Play fact. Eche dos puntos. Recuerda que quieres comprar el juego. Sí. ¿Combra qué?